¿Es un joven o franco? ¿Cómo crees? No soñaba, yo qué sé. Trabajamos para esto. Pero no hay forma de entenderlo hasta que no lo ha sentido. El partido se complicó, pero ¿cómo lo sacaron a flote? Porque teníamos confianza todos y dijimos que nos sentíamos distintos a otros partidos. Estábamos en paz y lo demostramos en momentos claves con un gran equipo que llevaste acá y que venía arrasando y lo limpiamos tres años nuevamente. ¿A quién se lo dejaste? A mi familia que me apoyó siempre, me apoya siempre. A Fer y a Adán, también. A mi casa se lo dejó mucho.